Sigue girando el mundo, pero que estemos juntos ya no es casualidad Tenemos tanta historia, que todavía está muy lejos de terminar Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Esto que hay en mi interior, te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar No quiero atajos, quiero futuro, busco el camino hasta mi ser En cada paso, en cada sueño, en mis ganas de vencer Que estás siempre en tu mundo, eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples, para ti no hay nada imposible Sé muy bien, que es este momento, ser feliz, si formas mi tiempo lograrás Al verte, algo está mal Me gusta si no, no No entiendo Si siempre fuiste tan distante Estoy aquí, sin nada más No sé por qué, lo siento así Parece que, esta vida no es real Relámpagos, memorias Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella, jamás escuchada Me lo decía siempre el corazón Que todo tiene una explicación La libertad no estaba solo en mi imaginación Y esas ganas los pueden pasar Nada es que sea, una simple chica sin ya Te veo de mí, conozco tu plan Pero te falta naturalidad A vos, no perteneces, no A vos, no perteneces, no A vos Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo No lo puedo evitar Yo no te dejo de pensar Y las noches son frías Si tú no estás No lo puedo entender Como me ves Cuando piensas que me iré Todo al revés Un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Lo verás Lo que todos quieren ser Como me ves La que siempre quieren ver No fallaré Un espejo, una señal Una historia Que comienza Ahora Es el primer paso Desde aquí Todo puede pasar Cada día que pasa Yo puedo sentir Qué mal Qué mal Qué mala soy Que aunque sana el sol Dentro de mí Todo es gris Qué mal Qué mal Qué mala soy El mundo cambió Y fue en un suspiro Ya nada es igual Ni cuando respiro Te veo pasar Me olvido de todo Sé que en este lugar Todo puede pasar Salto, giro y encuentro Mi libertad Tan intenso este amor Siente mi corazón Con el viento Si iremos más allá Ven, te llevaré A tu lado ¿Qué me llevas, amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer One, two, three Here we go Sé que sientes Lo que pienso Como siento yo Honey Sé que vienes Me miras Y me llevas Voy Honey Funny Sé que esperas Y me alejo Como espero yo Honey Yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un miedo al sol Mame fuerte de la mano Y no me sueltes nunca Hay que seguir soñando Seguir soñando Quédate aquí conmigo juntos No dejaré que caigas Hay que seguir luchando Tienes tiempo Para un amigo Aquí estoy yo Siempre soy yo Cuenta conmigo Y si estás mal Yo estoy contigo Yo no me voy Porque si soy Cuenta conmigo Yo puedo subir Puedo bajar Me suena el tiempo Para ganar Puedo estar bien Puedo estar mal Y con las reglas Para jugar Sabías que Antes nos conocíamos Por horas nos mirábamos Tu risa lo era Todo para mí Aguilarlo Tu imagen Me llegó Con su magia Su perfume Y su color Ella ve tu sonrisa Y una canción Y entras En sí Sin preguntar Cambias mi mundo Y no te puedo hablar No aguanto más Quiero decirte lo que siento Y aunque estás aquí Hace tiempos ya No sé si me mires Puedo intentar Será que puedes en mí confiar Puedes dejar que todo fluya Ya no hay ingenuidad No es el momento de que huyas Me siento como el viento Detrás no queda nada Yo vivo como siento Libertad a todo nada Y vamos el momento Soy quien brilla Mira el rostro de cartón Y vienes a quebrar La soledad Te encuentro Y desde en algún momento Esto tenía que pasar De repente tú llegaste Sin permiso Sin avisar Mi corazón hace Wow Cuando te tengo aquí Son como Es que descubro La manera De encontrarme Frente a ella Y escuchar Su corazón Ya le luz Que miran sus ojos Que ya ni nos ven Están distraídas ¿Quién sabe con quién? Tan indiferentes Somos para ellas Solo una mirada Hasta la cisterna Y mis planes sean de papel Siento que todo puede cambiar Hoy es hoy Escuchar la voz del corazón Ignorar el odio Y el rencor Y vivir la vida Con amor I'm working So hard I'm punching My guard In hours forward Oh tell me what I got I got this feeling That I'm just holding Cada vez más lejos Estilas de luz Apenas un reflejo El tiempo que gira Más se sabe Si lo sueñas Claro lo verás Si lo crees bien fuerte Pasará Todo es Your destiny Nunca sobra una buena canción de amor Con tu voz Este será un mundo mejor Un mensaje Enrique Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.